hola qué tal amigos me encuentro en nissana agrícola y hoy les voy a mostrar las características especiales de este nuevo vehículo y qué les parece si comenzamos con este precioso carro que es el march actualmente este modelo se encuentra en cuatro versiones una de ellas en carrocería bitón el modelo que te vamos a mostrar en este vídeo es la versión advance es una después de la básica en este caso es la sense la advance pero en transmisión automática en la parte frontal vamos a encontrar los faros de halógeno y acércate un poquito más y esta línea que ves es una luz diurna tipo led y más abajo vas a encontrar los faros de niebla de este lado están los espejos que son eléctricos además los frenos de este carro son delanteros de disco y traseros de tambor venga los rines son de aluminio de 15 pulgadas aquí están las calaveras que son tipo led se abrió aquí está la cajuela muy fácil de abrir es muy básica puedes meter las maletas o cosas del gimnasio o las cosas de los niños de la escuela además puedes hacer el asiento de la segunda fila hacia adelante para que quepas más en caso de que te quieras ir de vacaciones o hagas una pequeña mudanza recuerden amigos que nosotros no vendemos carros solamente te los mostramos pero si estás interesado en alguno de ellos aquí abajo te dejo los contactos ahora vamos a conocer el interior de este carro que la verdad está hermoso y huele delicioso vean les voy a mostrar este es un acabado tipo piano brillosito suavecito licito aquí vamos a encontrar todos los botones de todo lo que se ocupa en en cuestión eléctrico como los cristales los seguros aquí podemos encontrar esta telita que es aterciopelada ahí se siente bien suavecito y vean de este lado se ajusta tu asiento adelante atrás de acuerdo de qué tamaño tengan las piernas yo soy mucha barrita así que hasta adelante señores el volante lo podemos ajustar arriba o abajo como tú te sientas más seguro al manejar le ponemos el seguro para que no estés ahí jugando con el volante y miren aquí este botoncito izquierda derecha arriba abajo es donde se ajustan los espejos eléctricos vean súper suavecito y sin hacer ruido en esta palanquita de su lado izquierdo vamos a tener el control de las luces para en la noche para la este si está lloviendo poner las altas etcétera miren nada más es que rico y también para avisar si vas a invadir este la calle ahí se siente suavecito hoy tú que lo bueno señores y seguimos conociendo el march el asiento como pueden ver la verdad son sumamente cómodos porque mezclan dos la tela normal con esta tela que es aterciopelada también cuenta con su guantera la verdad está muy práctica y muy profunda aquí podemos guardar las cosas importantes ahora de esta parte señores tenemos los espejos vanidad vean nada más lo hacemos con cuidado lo regresamos a su lugar tenemos aquí también nuestro espejo para ver la parte de atrás mi espejo de vanidad obviamente para ir súper bien maquillada manejando vean la palanca de seguridad de freno aquí tenemos el tablero de cluster con la computadora de viaje está nuestro volante si pueden ver vean nada más es liso muy duro de este lado podemos encontrar los controles tanto de la radio como de nuestro teléfono para que lo podamos vincular y que no nos multen por recibir llamadas señores y tiene su claxon obviamente vean nada más y aquí podemos ver la consola central vean este acabado su textura su color aquí está una pantalla señores que manejamos con un auxiliar este usb y bluetooth y más abajito seguimos con el mismo acabado elegante por supuesto tenemos el aire acondicionado es manual vean nos regresamos a su lugar de este ladito para un portavasos dos portavasos una toma de 12 voltios vean nos regresamos a su lugar y una transmisión automática así como espacios en el centro para guardar otro vasito y cositas y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y nosotros seguimos porque quiero mostrarles todo de este lado vamos a seguir con el acabado ya no vean brilloso y una manija color plata vean mi asiento de adelante ya lo posicione como si yo fuera a manejar y este es el espacio que hay entre el asiento de adelante con los asientos de atrás está el portavasos dos cabeceras vean muy cómodo y lo más importante recuerden que esta unidad tiene seis bolsas de aire así que todos los pasajeros pueden viajar con seguridad también vean esto tenemos los cinturones de seguridad para los pequeños cada uno de los que se suba tiene su cinturón de seguridad los asientos siguen siendo igual de tela muy cómodos ahora vamos a conocer el interior de este carro tenemos un motor de 1.6 con 4 cilindros además una potencia de 106 caballos y un torque de 105 un consumo combinado de 17.3 kilómetros por litro amigos y qué les pareció este carro háganmelo saber a través de los comentarios si te gustó este vídeo no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos